Entrevistas en Tarde Pero No Tanto De lunes a viernes de 15 a 16 horas por AM1050 Siempre uno tiene un familiar que tiene no problemas él con la justicia Sino que está en problemas con la justicia de que está haciendo un juicio y nunca sale Y mi papá con lo de ANSES, con la jubilación De hecho tiene el fallo, tiene la sentencia firme pero ANSES es el boludo Claro, siempre tenés un problema, la justicia nunca termina de accionar del todo Bueno, juicio por jurado Bueno, a partir del próximo miércoles van a empezar los sorteos de los ciudadanos Van a ser 12.000 personas quienes salgan sorteados Van a ser 6.000 hombres, 6.000 mujeres Y esto va a tener un carácter como si fueran fiscales públicos Como si tuvieran un trabajo comprometidos con el Estado Exactamente, es una obligación ciudadana Esto va a suceder en la provincia de Buenos Aires Que tiene sancionada hace poco su ley de juicios por jurados Y estaría empezando a implementarlo Recordemos, por ejemplo, en Córdoba El juicio por jurados es una realidad desde el año 2004 Y ya se han llevado adelante más de 300 juicios por jurados En casos penales, estamos hablando de causas penales En que se estén tomando a consideración delitos aberrantes O muy complejos Sí, uno de los puntos es que los juicios sean Juicios que tengan a lo mejor condenas de más de 15 años Correcto Esto de ustedes se preguntarán ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a salir sorteo? Bueno, se va a sortear a través de la lotería de la provincia de Buenos Aires El día miércoles Y después, obviamente, se van a discutir cuestiones administrativas ¿Cómo van a ser el tema de los viáticos? Si se le va a pagar, si no se le va a pagar Así que, para entender un poco más acerca de juicios por jurados Estamos en comunicación con Denise Bacrocar Miembro de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados Denise, Jorge, Ignacio Ferreri, te saluda Muchas gracias por tu tiempo Hola, ¿cómo están? Bien Bien, muchas gracias por atendernos Bueno, más o menos tratamos de hacer una explicación De algo que hemos visto más en películas que en la realidad Si bien es verdad que en Córdoba hace unos años ya se practica esto Denise, ¿qué significa juicios por jurado? Bueno, antes que nada te cuento que en Córdoba Es distinto el juicio por jurados que hay Tanto en la provincia de Buenos Aires como en la de Neuquén Porque en Córdoba el jurado está compuesto por ciudadanos Y por jueces que deliberan juntos En cambio, en Buenos Aires, o sea, la nueva ley Y en Neuquén, que recién hubo un juicio Hace muy poquito, hace menos de un mes Hay 12 jurados solos que deliberan en colegio único Sí, hay un juez que dirige el debate Les da instrucciones Pero lo cierto es que quien toma la decisión sobre los hechos Es el jurado, compuesto por 12 personas Ahora, lo que quiere hacer la provincia de Buenos Aires Va a estar, según tengo entendido Formado por 12.000 personas 6.000 mujeres 6.000 varones Y además tienen que tener el requisito No ser abogados Ni ser partícipes de algún cargo público Ni miembros del Poder Judicial Claro, los únicos requisitos que se necesitan Para ser un jurado Son ser argentino O sea, tener entre 21 y 75 años Tener capacidades físicas y psíquicas Entender el idioma nacional Más que eso, no hay requisitos Sí, hay impedimentos para ser jurados Como esto que vos me mencionabas No ser abogado No ocupar cargos públicos Ese tipo de cuestiones ¿Qué pasa si uno, por ejemplo, sale sorteado Y no quiere o no puede O tiene algún inconveniente? ¿Cómo se arregla esto? ¿Hay que pagar multa? ¿No se paga? ¿Puede presentar una eximisión? ¿Cómo es esto? No, en realidad, una vez que se hace el sorteo Que se sortean más o menos 48 ciudadanos Unos 40 días antes del juicio, más o menos Lo que pueden hacer es presentarlo como impedimento Por ejemplo, si hay alguna persona que está enferma O que está embarazada Bueno, puede presentarse Decir esto Bueno, y el juez evaluará si corresponde o no Eximirlo de esta cuestión La ley establece que esto tiene que ser hecho Con criterio restrictivo Entonces, no es que yo vengo y digo Me duele la muela Y bueno, y me eximen de ser jurado Sino que tiene que haber motivos fundados Y también, los jurados seleccionados por este sorteo También pasan por una audiencia de selección Claro, eso te iba a preguntar Porque, digo, ¿cuál es el criterio que se tiene? Y demás que tenga que ver con la coherencia de una sentencia Me parece que es algo importante No sé si cualquiera podría tener la ayuda Para poder estar en el caso, ¿no? Sí, en principio O sea, según la ley Lo único que se requiere es entender el idioma nacional No se requieren estudios No se requieren nada Esto fue un tema debatido bastante Antes de comenzar la ley Pero se entiende que Con que las personas entiendan el idioma nacional Ya son idóneas para juzgar Muchas veces Los imputados tampoco tienen demasiados estudios Igualmente están siendo sometidos en la justicia Entonces, el pueblo también puede juzgar Aunque no tenga conocimientos universitarios Denise, Ignacio Ferrari, te saluda El funcionamiento es como el que hemos visto Por ejemplo, cualquier persona que ha visto alguna película estadounidense En que muestran el juicio por jurados Los abogados intentan presentar una hipótesis Los jurados dicen si es culpable o inocente O sea, si están a favor de una u otra Y después la sentencia propiamente dicha La dicta el juez ¿Ese sería el esquema? Sí, sí O sea, la diferencia radical Que hay con nuestro sistema actual Es que se pasaría de un sistema mixto A un sistema acusatorio de verdad En donde sea todo oral En donde se tenga que hablar un lenguaje Que los jurados puedan comprender Todo el juicio, sí Se basa en esta lucha de las partes En donde el juez es un tercero imparcial Que es como manda la Constitución Nacional Que tiene que ser Y bueno, después de que hay O sea, el juez le da instrucciones al jurado Están los alegatos de cada parte Está la producción de prueba Al final se hacen unas instrucciones finales En donde el juez le explica a los jurados El derecho que está en juego Y finalmente el jurado se retira de liberar Y determina si la persona es culpable o no culpable Y después existe lo que se llama La cesura del juicio Que después el juez va a determinar la pena aplicable El fiscal cumpliría El fiscal que hoy en día es quien lleva adelante En muchos casos la acusación por parte del Estado Por ejemplo cuando son los juicios penales Quedaría como, por decirlo de algún modo Sería el abogado de la parte estatal Y desaparecen las querellas Las querellas que son aquellos abogados Que representan a la familia Ares Las querellas estaban previstas Todavía no es que se sacaran las querellas Si es cierto que habrá que pulir un poco el sistema Y ver qué es lo que pasa con este instituto De los querellantes Pero en principio pueden intervenir El tema es que, bueno, esto de que no haya más acusadores Que defensores O sea, la idea es que sea un juicio justo y parejo Así que yo no creo que se vaya a tocar a las querellas Pero bueno, también tendrán que unificar más criterios Así el jurado puede inclinarse por la versión De la parte acusadora o de la parte defensista Denise, ¿qué beneficio me refiero? ¿Qué beneficio económico? O si se quiere viático Como en términos de movilización Recibe a aquel ciudadano que le toca Le toca ser, en este caso, jurado ¿Cómo se maneja el tema? Sí, no, en realidad El tema es el siguiente Si la persona trabaja para el Estado O trabaja en forma pública No se le puede descontar el sueldo que tiene O sea, se le mantiene el día Como si no hubiese faltado el trabajo Y en caso de que la persona sea un trabajador independiente Puede requerir que se le paguen dos IUS diarios No por si quieran Que es más o menos 400 pesos por día 400 pesos por día Cada vez que uno acuda a este tipo de juicio Y lo más importante Que no se descontaría, digamos, del trabajo Claro, del sueldo de los trabajadores No se descuenta Perfecto Denise, muchísimas gracias por aclararnos esta cuestión Que ha sido muy explicativa Nosotros los ciudadanos todavía no estamos muy curtidos en este tema Así que es importante que nos parecía importante aclararlo Así la gente sabe qué es lo que se va a encontrar Cuando el próximo miércoles La suerte decida si estás dentro de esas 12.000 personas, ¿no? Sí, claro que sí Así que, bueno El mes pasado hubo un juicio en Neuquén Y fue muy beneficioso Todas las partes quedaron muy conformes Así que, bueno, ya tenemos la primera experiencia De un jurado clásico en nuestro país Así que creo que va a ir todo bien acá en Buenos Aires también Esperemos que sí Muchas gracias, Denise No, muchas gracias a ustedes Hablamos con Denise Bracocar Miembro de la Asociación Argentina de Juicios por Jurado Estás escuchando Tarde, pero no tanto AM1050